Y desde Antier estamos pendientes, porque se llevó a cabo un rescate de una familia. No sé si tienes la foto de la familia que se rescató en los helicópteros. Ha estado Marina, el Plan DN-III desde el principio atendiendo, lamentablemente sí han perdido la vida dos personas, uno en Hermosillo y otro en Guaymas. Llovió mucho y ya están allá trabajando. Fue el gobernador en Palme, después de que terminamos, hicimos el compromiso en Obregón de ayudar a la población afectada. Se quedaron atrapados en una camioneta, una familia completa y con helicópteros de la Marina se les rescató. Se ha estado trabajando allá y ya se dio instrucciones para que se levante un censo. Primero, que se proteja a la gente, rescate. Y luego ya el censo para ver las afectaciones, ayudar a las familias.